Cada día me convenzo más que la oposición en Colombia de verdad no quiere ayudar, sino quiere simplemente destruir. El último ejemplo es el crédito con el Fondo Monetario Internacional que acaba de tomar Colombia. Ese crédito es una gran idea. ¿Por qué? Porque es un crédito que solamente tienen los países que han hecho la tarea alrededor del mundo. Países como Perú, como México, como Chile. Países que tienen estabilidad fiscal y son responsables. Entonces el Fondo Monetario Internacional decidió darles esta línea de crédito a estos países porque han hecho las cosas bien. No quiere decir que Colombia no tenga acceso a los mercados financieros. Tiene todo el acceso que quiera. Pero ¿por qué razón es que el gobierno decide pedir este dinero del Fondo Monetario Internacional? Porque es muchísimo más barato. Es muchísimo más barato utilizar esta línea de crédito que utilizar el crédito normal con los mercados internacionales, por ejemplo, en Nueva York. Lo que está haciendo el gobierno con este crédito es ahorrarle dinero a las personas, a usted, al contribuyente, darle los mejores términos posibles. Y como estamos en medio de una pandemia, pues entonces todo el mundo ya entendió que en una situación tan difícil hay que utilizar las líneas de crédito que salen más baratas. Es como cuando usted va al banco y le ofrecen, en vez de tener un crédito que tenga que pagar el 10%, le ofrecen un crédito para la del 2%. ¿Cuál va a escoger? Pues obviamente el que le da el 2%. Este crédito no tiene condicionalidades. No quiere decir que Colombia tenga que hacer absolutamente nada. Es un crédito que se le da al país porque ha hecho las cosas bien. Entonces lo que está haciendo este gobierno es ayudarle a la gente a tener una recuperación más rápida de la pandemia. Ayudarle a usted, al contribuyente, a que tenga que pagar menos por los créditos del gobierno. Todo lo que usted está oyendo de Petro y de todas estas personas que quieren solamente destruir es una física mentira. Haga la tarea, vaya y busque en internet cuáles son los términos de este crédito, por qué razón lo hizo Colombia. Lo hizo Colombia porque es la mejor decisión posible bajo las circunstancias. Otra vez, es para ahorrarle dinero a usted, a usted contribuyente, para ayudarle a usted, no para afectar a los colombianos. Es para ayudar al país a salir adelante. Por el amor de Dios, construyamos, no destruyamos.